Primeros pasos Ahora había una niña más en casa, siendo el centro de las atenciones de todos. La madre tenía 38 años. Era una mujer robusta y en la flor de la vida. Supo educar con amor y firmeza a sus seis hijos. Era una madre cariñosa, con un corazón lleno de ternura, pero precisamente porque amaba mucho a sus hijos, no les dejaba pasar ningún capricho sin educar esa tendencia innata de las manifestaciones del ego tan frecuentes en los primeros años de la infancia y que si no son moldeadas en esta edad, se convierten en defectos arraigados en la edad adulta. La pequeña Lucía no fue la excepción a la regla y, como cualquier niño, tenía sus caprichos y pillerías. Por aquello que contaba, debió haber sido una niña muy viva y aguda, sabiendo muy bien dar la vuelta a la situación cuando veía que la broma podía resultar mal. Cuando ella nació, su hermana mayor, María de los Ángeles, tenía 16 años y la más joven, Carolina, tenía 5 años. Buena posición la suya para ser la reina de la casa. A la de 5 años ya le gustaba tenerla por la mañana en el regazo. Como no tenían muñecas, esta era muy especial y podía responder a los juegos. Para las mayores, era la niña en la cual se veían ya un poco madres. Desde el albor de la vida, la pequeña Lucía aprendió a compartir. Una vecina de la madre no podía amamantar a su bebé y fue la señora María Rosa quien amamantó a las dos. Era imposible que Lucía tomase su alimento sin sentir la presencia de su hermano de leche. La comida tenía que ser compartida. Con gran encanto recordaba y comunicaba siempre este hecho que su madre le transmitió. Así aprendió la generosidad, virtud que bebió en la leche materna y característica muy acentuada en su madre, la cual procuró enseñar a sus hijos con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo. Cuando llamaba a la puerta algún pobre pidiendo limosna, era la más pequeña la que se encargaba de entregar al pobre lo que le daban. Y ella lo hacía con inmensa alegría. Tenía ese gesto dos beneficios. Recibir la limosna de la mano de una niña era más delicado para el pobre y menos humillante, y la niña aprendía a dar. Había una orden de los padres para que nunca se despidiese a ningún pobre sin nada, y debía ser el mayor que estuviese en casa el que decidiera lo que se daba. Un día solo estaba la pequeña Lucía y su hermano Manuel. Llamó a la puerta una pobre y la pequeña fue a llamar a su hermano, quien se apresuró a atender a la mendiga. Veamos cómo Lucía nos relata el hecho. Al darme cuenta de que en las tablillas de la puerta golpeaba a una pobrecita que andaba pidiendo, llamé a mi hermano para que viniese a darle una limosna. Él vino enseguida, entró en casa, fue al cajón de la mesa de la cocina, donde nuestra madre había dejado un hueso de cerdo con bastante carne para cuando volviese preparar la cena de la familia. Mi hermano agarró todo eso, tiró de la tabla, que estaba colgada del techo, donde nuestra madre acostumbraba poner el pan para enfriar cuando sacaba la hornada del horno. Un pan entero, y fue a llevárselo a la pobre. Pero al dárselo, vio que no le cabía en las bolsitas que ella traía. Y cuando la mujer ya se preparaba para levantar el delantal y llevarlo en el regazo, mi hermano le dice que espere. Y entrando en casa, fue al cuarto de los telares, tomó una bolsa que estaba colgada de los barrotes del telar, con los ovillos de los hilos para llenar las canillas, los volcó en una cesta, metió en la bolsa el hueso con la carne y el pan y se lo dio todo a la pobre. La mujer, admirada, preguntó, ¿El señor me da todo esto o quiere que yo traiga el saco cuando vuelva por aquí? Mi hermano respondió, Llévelo todo y rece por mí. Y allá se fue la pobre a rezar los padrenuestros y a cantar por dentro. Lucía participó en todo esto. Estaba feliz. Poco después llegaban la madre y las hermanas, y fue cada una para su trabajo, telar, costura y la madre a preparar la cena. Enseguida que María de los Ángeles se sentó en el telar, soltó una exclamación al ver los ovillos en el cesto y no ver la bolsa. Inmediatamente preguntó a Lucía lo que había hecho con la bolsa de los ovillos. Esta vez ella era inocente, pero informó de lo ocurrido. Entonces comenzaron los lamentos, porque la bolsa le hacía falta. Pero la madre, que nunca censuraba por la limosna dada, y para evitar un disgusto a Manuel, dijo, No te aflijas. Se hace otra bolsa. Tenemos ahí muchos retales de los que sobran de cortar la ropa. Lucía la va a hacer. La madre escogió retales de las sobras de la costura de Teresa, mandó a Lucía a alinearlos, y ésta se puso a trabajar con todo su corazón, aunque todavía sus pequeñitas manos fuesen torpes para agarrar la aguja. Pronto, María ya tuvo una nueva bolsa para los ovillos, y la pequeña se sentía satisfecha con la labor realizada. Como siempre decía la señora María Rosa, Nunca nos hará falta lo que nosotros demos a los pobres. Algunas travesuras Lucía comenzó bien temprano a interesarse por el trabajo, a gustarle ser laboriosa y cuidadosa, conforme a los ejemplos que veía en su familia. Era el despuntar de lo que sería durante toda su vida. Bien pequeñita descubrió que había algunas gallinas que se presentaban siempre a la hora en que su madre les daba el maíz, pero enseguida desaparecían. Llena de celo, dice a su madre frunciendo el ceño, Aquellas gallinas comen el maíz, y después se marchan, y no ponen aquí los huevos. La madre la apaciguaba, pero no lograba convencerla, y una vez decidió seguirlas para ver a dónde iban. Como ellas se metieron por en medio de un zarzal, por detrás de las colmenas de las abejas, Lucía se buscó una vara para perseguirlas. Y fue ella la perseguida, pero por las abejas. No tardó su madre en oír gritos y pedir socorro, y mientras sacudía y la liberaba de las abejas enfurecidas, le fue diciendo que era mejor haber sido obediente y dejar a las gallinas en paz. La pequeña, sin embargo, no se conformaba y continuaba reclamando, pero las gallinas comen el maíz, y no ponen aquí los huevos. Era innato en ella el sentido de la justicia. Siempre capaz de ceder, pero si era verdad, era verdad. Pasado algún tiempo, tuvo una alegre sorpresa. Una de esas gallinas holgazanas regresaba, pero rodeada de una gran nidada de pollitos. ¡Qué alegría! Como había unos escalones, los pequeñitos bien se esforzaban en seguir a su madre, pero no conseguían subir, y Lucía, muy contenta y servicial, fue a ayudarlos. Pero la mamá gallina no se percató del gesto amoroso y amigo, y agredió a la pequeña, que luego gritó implorando a su madre. ¡Oh mamá, ven! ¡Que la gallina me quiere picar! Allá acude su madre nuevamente a este incidente, y enseña a la pequeña cómo se debía hacer. Un día pasó por la cocina donde no había nadie, y le surgió una tentación. En una cantarera hecha en la propia pared había un barril de miel. Situado un poco alto, para su muy pequeña estatura, miró, pensó y encontró la solución. Toma un banquito de los más altos que allí estaban, y encima de él ya puede alcanzar el barril, el cual estando lleno, era un poco pesado para sus fuerzas. Pero, ¿querer es poder? Con sus dos manos lo agarró por las asas después de haberlo destapado, y comenzó a inclinarlo para que la miel se vertiera en la boca. Satisfecho su apetito, volvería a colocarlo, y todo estaría listo. Pero ocurrió un desastre. El barril pesaba demasiado, y la miel no fue sólo para la boca. ¡Se deslizó hasta los pies! Sin saborear con gusto la miel que tanto le costó conseguir, enderezó el barril como pudo, y comenzó a llamar a gritos a su madre, quien no necesitó de explicaciones. Esta, en cuanto le dio un baño y la vistió con ropa limpia, le fue diciendo a su hija que no debía comer a escondidas, por apetitoso que fuese. Y ella, queriendo explicar, decía, ¡Oh, mamá! ¡Fue el barril que se cayó! Con inmensa gracia, en los recreos, tiempo que en el Carmelo está especialmente dedicado a la convivencia entre las hermanas, nos relataba el incidente de los pedales del telar. Aquello era una tentación irresistible. Su madre y sus hermanas bien le decían que no fuese allí para columpiarse, pero era el fruto prohibido. Un día que se encontraba solita no se resistió y allá fue una vez más a balancearse. Pero esta vez la cuerda se rompió y el pedal cayó. ¡Qué desgracia tan grande! Luego pensó en las consecuencias, una regañina y unos cachetes. Mientras tanto, como su madre y sus hermanas no llegaban, fue imaginando la forma de librarse de aquello que en su conciencia ya despierta veía que era bien merecido. Bien calladita, se metió debajo de la mesa, pegadita a la pared para que no la viesen. Cuando su hermana volvió y se puso al telar, al encontrarse el pedal caído, enseguida adivinó quién había andado por allí. Pero no veían a la pequeña. Por fin la descubrieron y ella, al ver que ya le venía el castigo, se puso a gritar, a golpear con los pies y manos el suelo, lo que las desarmó. Muertas de risa y para que ella no las viese, cada una se fue para su trabajo y la dejaron. Viendo que la tempestad había pasado, fue suavemente a refugiarse en el regazo de su madre y pedir clemencia. Mi mamá no me pega, ¿a qué no? Su madre, dulcemente, le reprendió la desobediencia y le pidió que en el futuro fuese mejor. La pequeñita, muy seria, pero fue la cuerda que se rompió. Tanto ante los argumentos de su madre, como en la noche, cuando le contaban lo ocurrido a su padre, ella respondía invariablemente, fue la cuerda que se rompió. Era alrededor de la mesa, después del día de trabajo, cuando la familia reunida revivía estos episodios deliciosos, que no quedaban solo como algo simpático, sino que eran aprovechados para educar. Su padre completaba y apoyaba las enseñanzas que durante el día la madre ya le había dado, y así la niña crecía y guardaba con admiración la sabiduría de sus padres. En cuanto su madre y sus hermanas terminaban de recoger la cocina, el padre salía con la más pequeña al patio, continuando la enseñanza. Fue él quien le enseñó a llamar al sol la lámpara de nuestro Señor. A la luna, la lámpara de nuestra Señora, y a las estrellas, las lámparas de los ángeles. Después bailaba un poquito con su niña, que le gustaba mucho hacerlo, y que danzaba como una peonza. O si no, la sentaba sobre sus rodillas y respondía a sus preguntas. Le decía que había venido del cielo en un cestito blanco, que servía para llevar las flores que ella, vestida de ángel, echaba durante las procesiones del santísimo sacramento. La pequeñita quedaba muy feliz. Pero un día ocurrió otra desgracia. A Lucía le gustaba mucho jugar con los conejos pequeñitos. Su madre bien le decía que no los sacase de la conejera, porque podían huir. Pero la tentación era tan grande. Estando solita por allí, abrió la conejera y sacó uno que se dejó agarrar. Muy contenta, iba calmando al animal que no se sentía nada a gusto con aquellos mimos. Cuando éste pudo verse libre, corrió como un jinete y ella quedó de brazos caídos y sin respiración. Imposible pensar en agarrar al animal. Con semblante muy compungido, fue en busca de su madre para confesarle lo que había hecho. La verdad tenía que decirse. Oyó la reprimenda con la cabeza baja, prometiendo no repetir la hazaña. Pero tenía una duda e hizo la pregunta. Mamá dice que soy mala. Papá dice que yo vine del cielo en un cestito de flores. Entonces, ¿en el cielo también hay cosas malas? Su madre respondió. Pues sí, los demonios eran ángeles que estaban en el cielo. Pero como se hicieron malos, Dios los echó fuera. y andan por ahí tentando a toda la gente. A ti te echó aquí abajo, para ver si te haces buena, para después volver para allá. Aún le pregunté. Pero yo no me acuerdo. Pues no, respondió su madre, porque estabas durmiendo y eres muy olvidadiza. En medio de las bromas, la pequeña meditaba la respuesta de su madre y por la noche, cuando todos estaban alrededor de la mesa, exponía a su padre sus dudas, lo que hacía las delicias de todos. Oh, papá, mamá dice que tengo que hacerme buena para ir al cielo. El padre, muy pacífico y con una benévola sonrisa, respondía. Eso es para cuando tú seas viejita. Por ahora eres muy pequeñita, por eso todavía tienes mucho tiempo para hacerte buena. En los últimos años, cuando recordaba estas escenas encantadoras, decía que Dios estaba a la espera de que se hiciese buena para llevarla al cielo. Pero concluía. Como Él es quien quiere hacerme buena, allá Él.